Los nigerianos han empezado a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente del país. Justo antes de la apertura de los colegios electorales se han producido dos explosiones, aunque no ha habido que lamentar víctimas. La jornada se desarrolla con un fuerte despliegue policial para evitar actos violentos, como los del pasado sábado durante las elecciones parlamentarias, que causaron 39 muertos. Nigeria es el país más poblado de África y uno de los más desarrollados, gracias al petróleo. Son unas elecciones cruciales, dice esta mujer. Queremos elegir a nuestro líder nacional, un presidente, alguien que tome las riendas de Nigeria. Más de 72 millones de ciudadanos podrán votar este sábado. Good luck, Jonathan, actual presidente y candidato por el Partido Democrático Popular, ha votado en su localidad natal, Otulok. Las encuestas apuntan a que Jonathan revalidará mandato. El segundo, según los sondeos, es el exdictador Muhammadu Buhari del Congreso por el Cambio Progresista. El proceso electoral comenzó el 9 de abril y concluirá el 26 de este mes con las elecciones a los gobiernos de los estados.